Eres amor incomparable Dormenco irresistible Maravillosa y muy sensual Tú eres deseo incontenible Pasión irrefrenable Ardiente fiebre En mi sentir Nunca había pensado Que pudiera existir Un amor tan grande así Un amor que me haría sentir Lo que llevo muy dentro de mí Eres razón de mi existencia Destino ineludible Ansioso anhelo De mi vivir Nunca había pensado Que pudiera existir Un amor tan grande así Un amor que me haría sentir Lo que llevo muy dentro de mí Eres razón de mi existencia Destino ineludible Destino ineludible Ansioso anhelo De mi vivir Deseo incontenible Deseo incontenible Deseo de amarte así Deseo incontenible 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 ¡Gracias!